Me he divertido, ayer fue un día de mucha diversión para mí. Me he divertido mucho con la pelea de peluquería del peronismo mendocino. Tienes una pelea de peluquería. Pero hace rato que vienen con pelea de peluquería. No, no, pero ayer explotó en Twitter. ¿Sí? Yo digo, en vez de hablarse por teléfono, en vez de putearse en una reunión partidaria, o a puertas cerradas, se pelean por Twitter, me dan ternura. Es que hoy todo así, porque aparte, eso viene... Pero fue buena la pelea, fue picante. Está bien, pero digo, la pelea en las redes, viste, hoy, incluso, sobre todo los famosos, viste, que arman y desarman pareja en las redes. Y la política también, se pelea por redes, pero lo que le llevó a la exasperación, todo eso, y lo puso ya totalmente de moda, es mi ley. Entonces, ya todos entran al barro a través de Twitter. No, pero fue genial, fue genial todo, porque la saga fue así. Bueno, lo contó ayer y lo escribió nuestra compañerita Rosana Villegas. ¿Viene o lo invitan? No, lo invitan, porque estas cosas se programan y se planifican, se producen. Matías Estebanato, 7D. Y ahí dice que el peronismo es un partido que es un equipo de fútbol que perdió 8 a 0, pero y no hace cambios. ¿No? Y razón. Y los de la reserva, que podrían entrar y hacer 5 goles, que golean a todos lados, no los dejan jugar y qué sé yo. Entonces le contesta Parisi y le dice, crack, ya de movida, crack, ¿no te parece que algunos hicieron goles en contra? Y ahí se armó, tuvo largo el debate. Tuvo largo porque salieron todos los del peronismo maipusino, a excepción de Adolfo Bermejo, que se guardó en esta pelea, a defender a Matías y Lacan por atacarlo y estuvo divertido. Yo lo divertí toda la tarde. Tienen una pelea de peluquería. Yo tengo simpatía por muchos de ellos. Ahora, en una pelea, los que tienen para ganar son los rafaelinos y los maipusinos, que han ganado, mantienen la antorcha y mantienen dos bastiones importantes. Y los de la Cámpora tienen todo para perder, si no han caído a patada. A ver, la Cámpora llevó al peronismo al tercer puesto, es histórico. Mirá, yo no puedo imaginarme cómo va a ser el mapa político provincial el año que viene. La verdad, no tengo ni puta idea. Es muy difícil imaginárselo porque va a estar partido el PRO, va a estar partido el peronismo. El radicalismo no sé dónde va a estar. El radicalismo está sólido. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque va a haber una mayoría radical cornejista sólida, pero hay un radicalismo petrista también. Que no sé dónde va a estar. Pero hay un radicalismo. El negocio, ¿sabes cuál es el negocio para el peronismo? No tanto el año que viene. El año que viene se renueva la legislatura, los consejos del liberante y el Congreso de la Nación. Y no nos tocan senadores. El negocio del peronismo es tener un candidato pero ganso y una alianza con lo mejor de la Unión Mendocina. Que directamente sacralicen lo que hicieron ahí por debajo de la mesa el año pasado. Bueno, un peronismo ganso, a ver, tenés que conseguir un bordón, un Gabriel y un La Falla. No, no, no. Es otro nivel el que... Bueno, por eso. Eso es lo que te digo. ¿Dónde conseguís un bordón, el trío, el bordón, el Gabriel y la Falla? ¿Dónde lo conseguís? Yo creo que Estebanato y Emir Félix, u Omar, te diría hasta cualquiera de los dos, puede ser una síntesis de ese peronismo más mendocino, ¿no? Sí, fundamental. De alguna manera, un peronismo bien mendocino, bien amendocinado, puede andar por ahí, pero tiene que tener una alianza con Alacino o con Bragagnolo o con esa parte de la Unión Mendocina que quedó ahí, que no saben bien qué son y que tienen corazón peronista. Algunos casi lo hacen. Riggis tuvo a esto, pero a esto. Sí, bueno, pero es lo que yo... Riggis tuvo a esto de ser el candidato, de ser el Orozco del peronismo. Pero es lo que yo te digo, es la misma necesidad que tiene el peronismo a nivel nacional. Vos acá porque tenés los perogansos que fueron exitosos, pero a nivel nacional lo hemos hablado varias veces. Necesitan otro peronismo, más adecuados los tiempos. No sé. Hay que salir de esa cosa antigua y no se frena nada. La encuesta de la Universidad de San Andrés que vimos el otro día, el país está otra vez 50 y 50. Y con mayorías de votantes de Bullrich y de Milley que quieren una alianza pro la libertad avanza. Entonces vas a tener un lado de la grieta con ese voto y otro lado de la grieta con buena parte del peronismo, salvo los que se quedan con Milley porque Milley también tiene peronismo. Este con buena parte del peronismo, la izquierda, parte del radicalismo nostálgico, ese que vos criticás tanto. Sí, el peronismo nostálgico que siempre es punto del peronismo. Por supuesto. Siempre. Siempre van al piso. Así que es difícil traducir eso acá porque acá las divisiones son otras. Entonces es muy difícil. Pero hacer especulaciones. Mira, en Mendoza es distinto porque el proceso es más parejo. Pero a nivel nacional, hoy todas esas especulaciones no sirven. Depende tanto de cómo nos vaya lo que resta del año. Sí, sí, depende del bolsillo. Si a Milley le va mal, que ojalá que no. O sea, pido que a Milley le vaya bien. El peronismo no necesita ni siquiera modernizarse. Claro. Viste. Pero por eso te digo, y depende de tantas cosas. Fijate vos, si esta charla la hubieras trasladado el año pasado de la elección, en el principio del año, nadie pensaba que Milley podía ser presidente. No. Apareció de repente y pasó de largo. Por eso te digo, las sorpresas están en la orden del día. Están en la orden del día en el mundo, en todos lados. Fijate vos, en las elecciones, porque el mundo está así, el electorado está muy volátil. Gana esa primaria Le Pen, vos decís ya, ganó la elección y salió tercera. Después en la segunda vuelta. Bueno, Massa ganó y después perdió. Bueno, por eso, por eso, oye, hacer especulaciones. Igual hay algo que va a pasar el fin de semana, o ya me están escribiendo los peronistas, están al salto. ¿De cuáles, de los peronistas buenos o de los malos? No, en Mendoza todo el peronismo son buenos. Sí, bueno. Yo lo dividiría, lo dividiría el peronismo en Mendoza, sino más pícaros y menos pícaros. Pero en general es un buen peronismo. O será que con los años yo les tengo cierta simpatía, afecto, me caen bien. Es un peronismo distinto. Es un peronismo distinto. Bueno, nosotros, los conservadores republicanos, este fin de semana vamos... Sos conservador republicano. Depende en qué lugar de América Latina me pare. Pues si sos conservador, sos ganso. No. Los conservadores acá, mira, para... No te puedo a la ciudadanía mendocina... Pero ¿quién dijo que ser conservador es malo? Yo no te he hecho que sea malo. Bueno... Bueno...